El Congreso de los Diputados del Estado Español no es capaz de trabajar en materia migratoria, de reformar una ley y de adaptarse a las nuevas circunstancias. A mí me ha parecido una auténtica vergüenza el voto de Vox, de PP y de Junto. Delante de menores que no tienen ninguna culpa de vivir donde viven. Bueno, ayer ocurría algo que no sé si a alguien le ha sorprendido, a mí personalmente no, y esto ya se viene hablando un tiempo, pero Junts votó junto a Partido Popular y Vox para vulnerar los derechos de la infancia migrante, rechazó la reforma de la ley de extranjería y que más o menos venía a hacer ley, algo que si recordáis hace un par de semanas pues terminó en la ruptura de los gobiernos entre Vox y Partido Popular. No es que Pepe rompiera con Vox, Vox rompió con el Partido Popular por aceptar el reparto de menores extranjeros no acompañados, de niños, ¿vale? que no están acompañados por sus padres, que están masificados, es decir, los centros de recepción en Canarias están totalmente desbordados y bueno, por solidaridad se hizo un reparto y bueno, a estos Vox se les pareció terrible, ¿no? que en Castilla y León llegaran 20 menores de edad para, bueno, consolidarías con el pueblo canario. Bueno, fue bastante dramático sobre todo las declaraciones de coalición canaria, de la diputada, de este partido que no es precisamente de izquierda pero que vive en primera persona lo que está ocurriendo y que, bueno, creo que fue bastante humano, pero sobre todo el retrato de Junts como un partido de derecha que no sé si en la izquierda hay quien que lo idealice, pero está en la misma liga que el Partido Popular y Vox y en este caso, bueno, pues se retrató, ¿no? Bueno, en todo caso, aquí hubo una filtración, ¿vale? que hizo el mundo que parece, y ahí hay una declaración off the record entre un diputado de Esquerra Republicana y Urtasun, el ministro de Sumar diciendo que esto le ha pillado por sorpresa a todo el mundo parece que está patado y bien atado bueno, puede ser que Junts esté ahora negociando con el Partido Popular esto ya se viene haciendo hace tiempo y fijaros el momento que es bastante llamativo Bueno, es una hostia para el gobierno parece que en el Consejo de Ministros daban por hecho que Junts iba a votar a favor que no iba a haber problema y me imagino que no solamente esto, sino también hubo otras votaciones no sé si también alguna vinculada con los presupuestos en la cual, bueno, pues Junts tampoco está apoyando al gobierno por lo tanto, momento de inestabilidad bueno, veremos lo que sí es cierto es que creo que ya el retrato es total de Junts de donde está, piensa muy parecido al Partido Popular parecíamos que solamente en temas económicos pero parece que en temas sociales pues también bueno, porque esto ya lo adelantaba Rufián no una, ni dos, sino bastantes veces siempre le digo lo mismo usted hubiera pactado con Junts lo digo abiertamente y me da exactamente igual lo que digan en Cataluña y usted lo sabe usted hubiera pactado con Junts y usted pactará con Junts bueno, ya sabéis que hubo reuniones a escondidas con Junts ya sabéis que eso de que él no quería ser presidente lleva repitiéndolo yo creo que desde que perdió las elecciones que él no es presidente porque no quiere claro, no mete en la ecuación a Vox que nunca aceptaría un acuerdo, ¿no? votar junto con Junts bueno, ahora hemos visto que sí que vota algunas cosas conjuntamente pero la realidad es que aquí el Feijó de Redinger pues también está presente ya sabéis que muchas veces Feijó dice una cosa y la contraria la hemeroteca es tremenda y bueno, aquí ya sabéis que esta cuenta de electrocutadores especialistas en desmontar el doble rasero o las incoherencias o decir una cosa y la contraria al mismo tiempo del señor Feijó bueno, hace cuatro días decía Feijó que el PP era una barrera frente a Junts y resulta que en realidad el PP es una barrera con Junts frente a los menores migrantes la típica, ¿no? de Feijó somos la cuarta fuerza política de Cataluña y por tanto tenemos una serie de compromisos el primero es hacer de barrera entre la alianza de los socialistas con el separatismo somos la cuarta fuerza política de Cataluña y por tanto tenemos una serie de compromisos el primero es hacer de barrera entre la alianza de los socialistas con el separatismo bueno, pues somos la cuarta hace cuatro días decía esto hace tan solo cuatro días y lo que os comentaba de la declaración más sentida que sorprenda viene de de coalición canaria en este caso Cristina Valido no es de izquierda pero es humana como dice aquí José Vico ha visto la cara de los niños migrantes y no lo olvidará nunca los señores votantes de Madrid sin tener ni idea porque son unos miserables se puede ser de derecha y decente en este caso fijaros es bastante tremendo porque es verdad que los partidos canarios pues conocen de primera mano la situación y en realidad es una situación insostenible porque las instalaciones los recursos humanos para recibir y tratar dignamente a seres humanos menores de edad niños que no están acompañados por sus padres pues es tremenda entonces yo creo que aquí no va ni de derecha ni de izquierda sino simplemente un poco de humanidad y de dignidad bueno vamos a escucharla si no tienen otra solución que nos convenza y si como estoy viendo hoy los discursos van dirigidos de nuevo al señalamiento y al insulto con toda la tristeza con toda la tristeza les voy a pedir que nos demos plazo para seguir hablando y dejemos sobre la mesa este acuerdo porque hoy yo no puedo llegar a Canarias diciendo que el Congreso ha votado que no yo no tengo discurso para decir que no ha prosperado la reforma de la ley de extranjería no tengo discurso para las entidades para los profesionales si en los próximos minutos si en las próximas horas no hay un acuerdo pediré que no se vote que se quede sobre la mesa y que sigamos hablando yo no voy a explicar en Canarias que el Congreso de los Diputados del Estado Español no es capaz de trabajar en materia migratoria de reformar una ley y de adaptarse a las nuevas circunstancias no es capaz de garantizar una fórmula que dé respuesta a los derechos humanos de los menores que no entienden que el interés superior del menor es una prioridad para los poderes públicos esta es la triste situación este es el momento crucial al que se enfrenta hoy esta cámara bueno esa era la declaración Astrid de Hollywood por aquí no chiváis esta tipa se negó cuando estaba en la consejería a aceptar a los menores extranjeros claro también era cuando había muchos menos ya las situaciones son 6.000 una cosa así cuando las instalaciones son para 1.500 en todo caso a saber si es actuación o no pero creo que cierta razón tiene bueno vamos a ver Willy Villeta estabais esperando bueno muchas veces generalizamos a los independentistas catalanes como si fuera un núcleo cerrado y está claro que hay una diversidad tremenda desde la CUP Esquerra bueno ya Alianza Catalana y luego los diferentes partidos que salieron de Ciu o Junts el más fuerte fijaros cuando Willy Villeta le pregunta por qué han votado así es que estoy en otra cosa perdón hola buenas si ustedes hubieran nacido en otro país hubieran tenido que venir en patera a este país cómo se sentirían ser menores tendrían piedad también o no muchas gracias muchas gracias muchas gracias bonestiu feliz verano bueno la verdad es que ya por la pinta es que parecen del PP en realidad que no hay mucha diferencia yo creo que es inaceptable lo que votaron porque al final no deja de ser una cuestión humana de una cuestión insostenible y que realmente no tiene mucho sentido pero bueno no sé el tipo de presiones que reciben bueno vamos a ver la diferencia con la gente de Esquerra que aquí claramente se diferenció en este caso el Jordi Salvador Dutsch hablaba sobre sobre lo que había ocurrido con las votaciones no son aplaudidos por el PP y por Vox tú mismo creo que hablas solo yo creo que el tema de los menores no tiene nombre estamos hablando de derechos humanos estamos hablando de la convención de la juventud ¿cuánto hay de racismo ahí? ¿cuánto hay de racismo ahí? yo creo que no soy de racismo pero contra los derechos humanos sí, tiene un nombre solo se ha podido votar que sí y hay recursos no hay recursos a los menores se les acompaña se les ayuda se les educa y si hay un problema pues se soluciona por ejemplo si hace falta pues adaptar la escolaridad pues se adapta se hace casos oficios hace casos oficios ¿pero esto qué es? de dejar que la gente se muera en el mar cuando había eso tendría a ser un estado de alarma pues igual cuando hay un fenómeno natural hay una desgracia una guerra o hay una pandemia o la COVID entonces me ha parecido una auténtica vergüenza el voto de Vox de PP y de Junts delante de menores que no tienen ninguna culpa de vivir donde viven y la verdad es que es un día triste que no les pille no haber nacido en un lugar así haber tenido que venir en patera o como sea a este país es una falta de humanidad yo creo que nunca tengan de verse en el dilema de ver a sus hijos quemarse o que vengan aquí ganarse la vida para enviar dinero a sus familias etcétera es un honor es un honor que haya diputados como tú gracias el honor es que haya periodistas como tú que informen sobre cosas que a veces no salen muchas gracias a ti bueno evidentemente no son los mismos pero hay gente que no los diferencia pero bueno es cierto por dar otros matices no hay que olvidar que en Cataluña la cosa está compleja que hay negociaciones que hace poco fueron elecciones que el independentismo sacó sus peores resultados desde hace 35 o 40 años al final la ley de amnistía pues parece que solventó es decir que fue el no sé la gente más nacionalista más españolista tendría que aplaudir y decir bueno pues mira los palos no acaban con el independentismo al revés lo incrementan y bueno esas medidas que se tomaron al final hizo bajar el suflet del independentismo en Cataluña y como dice Yolanda Gómez ¿vale? dice que Junts ha tenido una pataleta porque es que el reprimiento de los socialistas está negociando la investidura de Salvador Ella bueno por poner algo sobre la mesa yo creo que realmente esto puede influir pero que básicamente son gente muy de derecha pero bueno vamos a escuchar otra otra visión o otra posible arista de este asunto aquí lo que tenemos es una pataleta de Junts ¿no? un poco la respuesta a lo que es ojo porque no solamente es el tema el tema de los menores extranjeros no acompañados también hay otras cuestiones como la reforma del techo de gasto que es el primer paso de los presupuestos y donde Junts tampoco tampoco ha apoyado entonces bueno ahí puede ser también medida de presión en cierta manera por bueno pues que en Cataluña puedan presionar al PSOE también o a guerras republicanas no lo sé está ocurriendo con la generalidad con la con las negociaciones ¿no? para investir al señor al señor y ya presidente de la de la generalidad ¿no? yo creo que lo que quiere Puigdemont es mandar un mensaje al gobierno a Pedro Sánchez diciendo oye que esto no es independiente que no tienes asegurada la legislatura que yo voy a luchar medida a medida porque es verdad que que yo creo que claro es que han pasado tantas cosas en tan poco tiempo en un año yo creo que que cuando los españoles vimos como el gobierno cedía con la amnistía yo al menos pensé bueno es que o sea la amnistía ya es muchísimo es que con esto tienen garantizada la legislatura ¿no? o sea la amnistía ha servido para investir al señor Sánchez y poco más y ahora cada medida o sea es que es sudor y lágrimas y yo creo que es eso lo que están demostrando porque a mí el argumento de ayer de decir no es que no apoyamos no apoyamos esa senda de déficit porque el gobierno no ha ejecutado las inversiones en Cataluña y de eso te das cuenta ahora hombre yo creo que eso no es una cosa para decidirla en el último momento de un debate parlamentario ¿no? yo creo que que eso que es una pataleta que Junts está diciendo aquí estoy yo y que la legislatura está en mis manos a ver una cosa que aquí hemos dicho antes de que hubiera gobierno es que con Junts iba a ser complicadísimo negociar que iban a querer negociar cada cosa esto ya lo hablamos y esto también es cierto ¿no? hay otro elemento que también comentáis es que Junts tiene miedo a perder votos con los nazis de alianza y es que esto es lo mismo que estamos viendo con el partido popular con Vox ese giro diciendo que la armada tiene que detener a los inmigrantes o incluso de Vox rompiendo con el PP con el tema de los menores extranjeros no acompañados para que no le quite votos al vice así que al final si permitimos estos discursos ya sabéis de odio contra los inmigrantes y quedan impunes al final bueno pues se va convirtiendo en sentido común que no haya que tratar como humanos a personas que desde la derecha llaman ilegales y que no tienen derecho a un mínimo de dignidad ¿no? bueno esta es la realidad por último ya sabéis que Tessidi diputada de Sumar Saharawi española y saharawi pero que ella conoce también bastante bien ¿no? o puede tener más empatía con todo lo que supone ¿no? el trato que damos a menores bueno que consideramos que vienen de fuera porque ella también se le ha tratado así ¿no? bueno vamos a escuchar a Tessidi hoy el partido popular ni siquiera ha permitido que entrara a debate la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería una modificación de la ley de extranjería que permitiría un reparto justo de muchos menores que llegan a las islas canarias menores en extremada vulnerabilidad menores no acompañados y que una vez más el partido popular junto con Junts junto con Vox la extrema derecha en este país le dan la espalda a los derechos humanos y le dan la espalda a estos menores y también dan la espalda a Canarias una comunidad que está pidiendo auxilio que está pidiendo ayuda y está pidiendo solidaridad por parte del resto de las comunidades autónomas ni el señor Núñez Feijón ni el partido aquí es una cosa importante y yo creo que la declaración de la diputada de coalición canaria va por ahí es que ya no es una cuestión de dignidad y de humanidad que es la principal con estos menores sino que es que Canarias está pidiendo auxilio está pidiendo todo el arco parlamentario porque es insostenible ya no es ya insultar es que realmente la situación es límite entonces creo que también la falta de solidaridad territorial con Canarias es tremenda por parte de estos partidos el mundo popular ni Vox ni Junts representan hoy la España solidaria la España que acogió a miles de menores ucranianos la España que acoge y acogió a miles de niños como yo saharauis una España solidaria que también acogerá a niños palestinos esa es la España que representa a más Madrid y esa es la España que representa su mar hemos seguido batallando tanto en el Ministerio de Infancia tanto aquí en el Parlamento para que entre a debate esa modificación de la ley de extranjería tan necesaria y que también nos piden desde el seno de la Unión Europea una solidaridad de los Estados miembros pero también una solidaridad con Canarias y con el resto de comunidades autónomas para la acogida de estos menores y para que estemos siempre del lado de los derechos humanos y de los derechos de la infancia bueno pues nada esto es lo que decía bastante de acuerdo bastante lamentable todo pero bueno sirve de retrato de situación así que de fotograma de la película política nacional así que bueno veremos pero yo creo que esto es el antecedente de una legislatura que ya veremos por ahí incluso estaba diciendo el de manos limpias que en septiembre ya está dimitiendo con seguridad lo ha dicho hoy en Ferraz o ayer en Ferraz ya sabéis que él le asiste a Ferraz con Miguel Frontera con la gente de Asteroir desde hace tiempo y ha dicho que en septiembre calcula que dimitiera Pedro Sánchez bueno lo veo raro lo veo complicado pero lo que sí es cierto que Junts no va a ser un aliado fácil y bueno está solamente el principio de una legislatura más que complicada llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo por ahí Gracias por ver el video.